Sonríen más y hasta se ven como agentes secretos. Él es Bond, Casa Ubond. Lo compartió Marcelo Ebrard en su cuenta de Instagram. El canciller agradeció a las personas que le envían estas imágenes a su WhatsApp. También compartió un video del encendido del árbol de Navidad en la Cancillería. Gracias por ver el video.